Alexi, usted como miembro y presidente de la Zona 5, ¿cómo usted ve las condiciones para el carnaval vegano 2022? Bueno, las condiciones están dadas, lo que pasa es que nosotros estamos esperando que las autoridades carnavalescas, llámese UCABE y el Comité Organizador COCABE nos den una información a nosotros de en qué pie estamos parados. Porque nosotros, por ejemplo, yo como presidente de la Zona 5, tengo encima todos los grupos de carnaval y no sé qué información darle. Yo creo que ya el evento que hay dentro de lo que es carnaval tiene que parar. Nosotros estamos exigiendo que nos diga si hay carnaval o no. Porque creo yo, como carnavalero de 30 años, creo que el carnaval de la Vega, aquí se están dando muchísimos eventos. Llámese el concierto de Romeo, de la pelota, todo el evento que hay. Entonces nosotros como carnavaleros que vivimos de esto, esta es la pasión del vegano. Primero que no nos merecemos lo que nos están haciendo. ¿Aguanta la Vega dos años consecutivos sin carnaval, Alesi? Bueno, honestamente, eso vivimos otra broma. El que viene allá en el Museo del Carnaval, el presidente Kevin Cruz de COCABE dijo que el carnaval 2022 va. Bueno, nosotros estamos confiados como carnavaleros de que el carnaval vaya. Porque imagínate, la Vega no aguanta otro año más sin carnaval. Tú eres presidente de la zona 5, Alesi. Sí, ahora mismo estamos presidente de la zona 5. Somos asesor de OCABE también. Y yo creo que nosotros, el vegano, no se merece que no haya carnaval. Están cosiendo, los grupos han mandado hasta tu disfraz, están cosiendo, careta. Mira, por lo menos aquí en la zona 5, lo que son los grupos, llámese curanderos, llámese cuervos, llámese reales, verdaderos, donde yo soy parte de ese grupo. Nosotros estamos trabajando. Estamos trabajando con el fin y el deseo y la posibilidad de que haya carnaval. Porque nosotros queremos carnaval. Porque nosotros no podemos aguantar. Aquí hay demasiados eventos multitudinarios. Entonces la Vega merece que haya carnaval. Bueno, es salud pública que ponga el protocolo que nosotros tenemos que buscar y lo hacemos. Porque hay que buscar la vuelta que este año haya carnaval. El nombre tuyo. Alex Haleo, presidente de la zona 5. Gracias, Alex. Gracias, Alex.